El teletrabajo realmente es una herramienta muy novedosa que facilita muchísimo el trabajo tanto para los trabajadores y facilita también la acción de las diferentes organizaciones. Para el caso de nosotros como entidad del Estado además ha sido muy importante porque es esa posibilidad que nosotros tenemos a pesar de ser una entidad del Estado de empezar también a utilizar la innovación y las tecnologías como una de nuestras principales herramientas de trabajo y que nos pueden facilitar la actividad laboral volviéndonos en entidades más eficientes y más eficaces. Considero que las principales ventajas que hemos visto de la implementación del teletrabajo son en primer lugar que los trabajadores que se han beneficiado con él tienen ya como un mayor compromiso hacia la entidad, se les ve como más sentido de pertenencia y esas ganas de cumplir realmente por la confianza que se les está dando desde la entidad. Esto les ha permitido a ellos mejorar su calidad de vida en el tema de salud, en el tema del estrés, en el tema del acompañamiento a sus familias en algunos casos en particular que hacen que ellos también se sientan mejor consigo mismos y por tanto puedan prestar un mejor servicio para la entidad. Yo vengo teletrabajando hace aproximadamente un año. Los beneficios que se desprenden de este teletrabajo son demasiados. El hecho de yo poder realizar mis actividades aquí en la casa me permiten a la vez que cumplo estas funciones encomendadas, estas tareas, atender a mi esposo, estar pendiente de su salud, estar pendiente de las actividades que él debe realizar por fuera de la casa, dentro de la casa. También el hecho de estar acá, pues mis hijas también están más tranquilas sabiendo que el papá no está solo y que estoy yo pendiente, pues, de todo aquí en el hogar. Cuando a mi esposo le sucedió, pues, esta situación de que se enfermó, yo en ese momento yo no estaba teletrabajando. Yo le volví a solicitar, pues, a los directivos de la Contraloría que si me podían dar ese teletrabajo, pues, dada la situación de él. Y en el formato, la solicitud, vinieron, me visitaron, vieron, pues, las condiciones en que él estaba y, obviamente, analizaron si yo era apta para teletrabajar dependiendo del lugar donde yo iba a desarrollar mis actividades aquí en la casa. Luego de eso, también vino psicólogo, tuve la entrevista con él. Él ya pasaba un reporte, pues, ante las directivas de la Contraloría indicando si me convenía o no teletrabajar y, obviamente, pues, si le convenía a la Contraloría que yo hiciera teletrabajar. Y fue aprobada, pues, esta solicitud. Hice un compromiso, tuve que firmar un acta de compromiso y debo de reportar diariamente lo que hago y quincenalmente hacer un resumen de todo lo que se hizo durante esa quincena y dar un porcentaje, pues, de avance en mis actividades programadas. Hola, mi nombre es Hubert Zapata. Soy el jefe del área de control social de la Contraloría General de Antioquia. La dependencia de control social tiene una persona en teletrabajo. Él es Humberto Gutiérrez. Desde su casa, Humberto desarrolla videoconferencias a través de Skype o a través de WhatsApp. ¿Con quién? Alrededor de 441 contralor estudiantil que tenemos en todo el departamento de Antioquia. Estas conferencias nos ayudan para fortalecer los procesos pedagógicos que tenemos en los territorios. Desde la oficina de control social no sería tan fácil hacerlo, porque de una u otra forma no tenemos un espacio que fuente con luz, con mitigación del sonido y adicional a eso, que dé la facilidad para que él pueda hacer estas conferencias. Desde casa, Humberto lo puede hacer tranquilamente. Y eso nos ha facilitado a nosotros podernos ir a todo el territorio. Espacios que nos demoran alrededor de nueve horas llegar a los territorios, ahora lo hacemos desde casa y lo hacemos de una forma mucho más práctica. El proceso de teletrabajo nos ha ayudado primero para fortalecer los nexos de confianza que tenemos entre los compañeros y adicional a eso, brindar mayores oportunidades a las personas que realmente necesitan apoyo para de una u otra forma poder tener una mejor calidad de vida en los territorios, en la casa y también en la institución. El teletrabajo es una modalidad de trabajo que permite a muchas personas, dadas sus funciones, teletrabajar. Por eso considero que el hecho de que tenga esta situación en este momento con mi esposo no me da como más ventaja sobre otros de teletrabajar. Para mí el teletrabajo debe de ser para todas las personas que así lo permita su trabajo. Realmente el teletrabajo ha dado resultados y no ha sido para mí como jefe complicado hacer el control. Mantenemos un contacto permanente, ha sido muy fácil el intercambio de información y hemos encontrado agilidad en los procesos. Mantenemos un contacto permanente 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 en los procesos.